El área de juegos mecánicos de Expomex ya está lista para arrancar el próximo viernes de apertura. Los que continúan instalándose son puestos de comida y otros accesorios por los pasillos del terreno de la feria. Dentro de un recorrido se pudieron observar que los juegos mecánicos son resguardados de las lluvias, pues al inicio de semana los pronósticos se cumplieron y cayó un poco de precipitación, aunque se espera que durante la temporada de los festejos de la ciudad no pueda llegar. El área de muestra gastronómica y de venta de diferentes artículos, así como juegos de dardos, pelotas y otros, siguen llegando y durante esta semana seguirán instalándose hasta concluir para el jueves y tener todo preparado para la inauguración del viernes 7 de septiembre. Al buscar al presidente de Expomex, Carlos Fernando Garza González, se dijo que no estaba en el sitio, sin embargo se supo que sostenía una reunión con personal de seguridad para ver lo relativo a la apertura y la seguridad en los accesos para mantener una fiesta con saldo blanco.